Lo importante es que usted ha que haga las cosas bien, ¿no es cierto? Así es. Hay que apoyarlo. Porque si le decimos lo peor, no. Y eso es lo positivo. Y yo quiero decirles a todos ustedes que me da muchas gracias a todos, sin excepción, gracias. Y que Dios nos dé la oportunidad de seguir muchos años juntos, porque es una hermandad argentina con México. De verdad se lo decimos gracias a todos. ¡Este loco! ¡Feliz cumpleaños a ti, te descubro de allí, el payaso Pirdin, que lo sufre de la escuela. El payaso Pirdin, se linchó la nariz. Estamos aquí grabando desde Argentina, y esto va para México con todo cariño y para toda Argentina. Estamos grabando en esta noche. ¿Son cuántos años? ¿Cuántos años son hoy? ¡Feliz cumpleaños a ti, el cósmulo! ¡Feliz cumpleaños a ti, el cósmulo! ¡Feliz cumpleaños! Y también de la música, nuestros organizadores de amigos que ponen la música, tantos éxitos también, Richard. Vamos a nombrarlo, a los DJs de Zona Norte, al DJ estero, al Yankee, el Tata, dando DJ, y bueno, hay otros chicos más aquí. ¡México! 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 ¡Bailando y brumbeando! ¡Arribuena! ¡Arribuena! ¡Arturo Jaime! ¡Arturo Jaime! ¡Arribuena! ¡Que cante! ¡Que cante! ¿Qué es eso de Zaira? ¡Arribuena! ¡Que cante! ¡Dírame la cara que cante la capela porque sin cachito! Bajame un poquito la música ya, así... Bajame la música en cachito. ¿Quién va a soplar? ¿Quién va a soplar? Yo, yo, yo ¡Que la soplé! Yo soy el número uno ¡El igual, chisturro! ¿Quién no? ¡No, no, no, no! Yo soy el número cero El primero de todos ¡Uy, guarda! ¡Uy, guarda! Se va a botar Y mírame a la cara Y dime si me quieres todavía Si ya no soy el niño ¿Por qué morías? Y ese que a ti te hace soñar Y mírame a la cara Y desde México ¡El Copo Loco! También un saludo a Los Ángeles A Los Ángeles de América También que está con nosotros ¡Seguísa la noche! Te voy a soplar eso Y te va a quemar la cara ¡Seguísa la noche! ¡Bling, bling! ¡Que yoかった! ¡Maris! ¡Qué chaval! ¡No, no, no, no! ¡Ivan a la noche! ¿Quién fue? A ver Un aplauso bien fuerte Para todos Los que están en esta noche aquí ¿Sale? Uno más, Richard Uno más María, un aplauso Aguante Moyano Graven a Arturo Caimel de Argentina, por favor Arturo Caimel Saludos para todos, México, Argentina, Trujillo Saludos de Puerto Rico Saludos de Argentina Bueno Ahora sí ¿Quién apaga las velas? Yo, yo, yo ¿Qué? ¿Qué? Apagó la vela ¡Vení, vamos! ¡A soplar la vela! ¡Jorge! 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 ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Qué le muerda! ¡Qué le muerda! A ver, a ver si es piquito... ¡A ver, a ver si es piquito! ¡Te voy a pegar, eh! ¡Que le muerda! ¡Ay, la van a cortar el pastel! ¡Parando! ¡Ay, parando! ¡Esta es la que más me gusta, mira! ¡La bailarina! ¡Para vos! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Lo que más me gusta!